No vamos a hablar de espíritus, sino de extraterrestres. Rafael Ulloa es responsable del grupo Rama 2. Y ustedes afirman, obviamente, que existan los extraterrestres. Es más, han tenido varios contactos y tienen contactos con ellos. Sí, por cierto, no lo decimos solo nosotros. Ya es mundial el contacto. Y las pruebas son más que fehacientes. Filmaciones, fotos y contactos directos. Yo me pregunto, ¿por qué no se acercan a cualquier persona? Por ejemplo, yo nunca tuve un contacto. ¿Por qué? ¿Hay alguna razón? Bueno, depende de tu actitud, de conocimiento, de querer tener o no tener. Se acercan a las personas que son afines, que están de alguna manera preparadas interna y externamente a eso. Porque también hay que tener en cuenta que acercarse a un ser que tiene una alta vibración superior a la nuestra, no es tan fácil. Esa merita tener una preparación. Una cosa es un avistamiento. Y otra muy distinta es un contacto directo con ellos. Hay una diferencia grande. ¿Qué sería estar preparado? ¿Cómo? Pues lo más importante del contacto es el mensaje que traen. Un mensaje que es antiquísimo, que no es nada nuevo y que es el mismo mensaje de ese gran maestro que vino hace 2012 años, que fue Cristo. Un mensaje de actitud, de cambio positivo hacia cada uno de nosotros, los seres humanos. Y mediante una preparación física, mental y espiritual. El ser humano tiene que cambiar física, mental y espiritualmente para acceder a esa cuarta dimensión que va a entrar a la tierra dentro de muy poco tiempo. Entonces, si queremos ser superiores a lo que somos hoy, si queremos acceder a lugares donde vamos a ser más felices, sin duda necesitamos una preparación. Por ejemplo, el hecho de que yo no haya tenido un contacto o que muchos no hayan tenido un contacto, implica que yo no esté pura, no sé que mi cuerpo no esté pura o que yo no estoy preparada espiritualmente. ¿En qué sentido? No necesariamente, no hay que tener contacto para poder acceder a la cuarta dimensión, sino una actitud de vida. Mira, la base fundamental es amar a tus semejantes, ese es el objetivo. Si tu relación con los demás es una relación positiva, de amor, de entrega, estás dentro de lo que está establecido el plan de ayuda a la tierra, que es a través del amor y del perdón, que esta humanidad va a surgir de nuevo. ¿Ustedes desafían a las personas a que se acerquen y a que comprueben que esto exista? Más que desafiarlas, las invitamos. Eso depende de cada ser humano, de la voluntad que tenga cada uno de comprobar si esto es verdad o no es verdad. Lo venimos haciendo hace 25 años. No es nada nuevo para muchísima gente y muchísima gente ya lo ha comprobado y vive realmente esperanzada en un futuro muy positivo, que es lo que nosotros pregonamos y lo que nos dicen estos seres. Además de comprobar que existen los extraterrestres, ustedes hacen curaciones, ¿no? Que es muy similar. Sí, es que te digo, la enseñanza básica del gran maestro fue que cualquier persona puede curarse a sí misma y puede curar a otros, en la medida que entienda cuál es el sistema y cuál es la fórmula. Y la fórmula precisamente es estar equilibrado en los tres cuerpos. Si tú tenés el espíritu positivamente aspectado, la mente abierta y positiva, tu cuerpo va a funcionar igual. Todos los meses ustedes realizan entonces estas sillas a la estancia de la Aurora, donde trabajan sobre ello un fin de semana de purificación. Así es. Hay mucha gente que viene prácticamente desahuciada, sin esperanza o con la última posibilidad a ver qué pasa y vuelven realmente maravillados de las cosas que les ocurren y luego ingresan para hacer los cursos de preparación. Esto hace 25 años que ocurre, repito, no es una cosa nueva ni estamos inventando nada. O sea, sencillamente es aplicar algo que se sabe pero que nadie lo aplica. Y no se pagan costos extras, solamente los gastos de transporte, hotel... Exacto, lo que podría salirte a ti, ¿no? Bueno, los invitamos a todos. ¿Dónde pueden llamar, acercarse? Bueno, acá en San José 940 está la sede y tenemos un teléfono 096-361-003, que es el teléfono de contacto para nosotros hacer las reservas y anotarlos para el viaje. Pero fundamentalmente creo que esto es una apertura que está ocurriendo. Acabo de escuchar en la anterior participante, ¿no? La apertura de que esta información que está viniendo de parte de estos seres y de muchos es que el ser humano es inmortal. Eso es algo que realmente nos debe de llenar de alegría y tener que cambiar nuestra actitud para el futuro que viene, que es realmente espectacular. Ojalá tengamos la paciencia y tengamos la oportunidad de comprobar por nosotros mismos. Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos. El tiempo es breve, así que los invitamos a todos a acercarse. Será hasta mañana con más Verano Perfecto para todos. Gracias, Santi. Muchas gracias a Rafael también. Muchas gracias, Rafael. Nosotros todavía nos quedamos con Eduardo. Gracias.